Diputada Lucía Corpacci había solicitado la palabra. Presidente, yo no había solicitado la palabra, entonces hay una confusión. Oye, estamos cerrando. Estamos cerrando, diputada. Bien, perfecto. Bueno, muy bien, señor presidente, ¿se me escucha bien? Porque no tengo puestos los auriculares. Bueno, mire, a todos los senadores, senadoras, diputadas, diputados, muy buenas noches. Un gusto que podamos reencontrarnos de esta manera, aunque sea remota. La verdad que estamos viviendo en el mundo una situación que jamás hubiéramos esperado. Esta pandemia que nos golpea a todos, está provocada por un virus de una alta capacidad de infestación, de replicación, de contagio, que nos obliga necesariamente a tomar las medidas de aislamiento que anunció nuestro presidente. A la vista de las distintas actitudes que tomaron los distintos gobiernos en los distintos países, algunos decidieron no empezar con el aislamiento social y las consecuencias fueron muy claras. países donde podemos ver 22.000 muertos, 25.000 muertos, 26.000 muertos. Esta mañana consulté la estadística de Estados Unidos, eran 56.900 muertos, y seguramente, si vuelvo a consultarla ahora, ya estamos por arriba de los 56.000 fallecidos en Estados Unidos. país que para muchos era el emblema de lo perfecto de lo que se debía hacer. Esta pandemia nos ha obligado a replantearnos también el rol del Estado. ¿Cómo debemos trabajar con los sistemas de salud en el mundo? Aquellos países que han puesto en manos privadas prácticamente todo el sistema de salud son aquellos que más están sufriendo. Esta situación extraordinaria nos ha obligado a hacer cosas que nunca hubiéramos pensado y a aprender cosas que creíamos que no íbamos a aprender. Los maestros dan clase a distancia. Los alumnos reciben clase a distancia. Las empresas trabajan con medios virtuales como el que estamos utilizando. La iglesia da misa de forma virtual. ¿Alguna vez vimos nosotros que la iglesia estuviera cerrada, que los templos estuvieran cerrados, como nos está sucediendo hoy? Yo no recuerdo, tengo 60 años y no recuerdo una situación como esta. Digo, nosotros tuvimos la procesión de la Virgen, iban a ser los 400 años de la Virgen del Valle, y la Virgen fue acompañada con el obispo, 10 o 12 sacerdotes y 5 autoridades del Ejecutivo Provincial y Legisladores. Ese fue el acompañamiento. Todos los demás catamarqueños tuvimos que ver la procesión de forma virtual, como estamos sesionando en este momento, a distancia. Lo pongo porque la verdad que eso me parece que es muy emblemático. En todo este tiempo estuvimos discutiendo y se escucharon voces muy diversas sobre si el Congreso sesionaba, no sesionaba, trabajaba, no trabajaba, si iba a ser remoto o si iba a ser presencial. La verdad que hay una decisión no tomada por el presidente en forma individual, sino por el presidente, por el equipo de salud, asesorado por las mayores personalidades de la infectología de nuestro país, asesorado por representantes de la Organización Mundial de la Salud, que nos dicen que lo único que nos garantiza frenar la llegada del virus de modo tal que podamos prepararnos para atenderlos es el aislamiento social. Por lo tanto, en verdad, que el modo en que debemos ayornarnos es este, poder sesionar de manera remota. Y de verdad que lo hemos logrado. De verdad que hemos puesto todos el mayor esfuerzo en hacerlo. Aprendimos cosas que no pensábamos que íbamos a aprender. Aprendimos lo que es Zoom, aprendimos lo que es Cisco, aprendimos lo que es VPN, aprendimos lo que siempre nos hacía otro y ahora al estar en nuestras casas respetando la cuarentena tuvimos que aprender solos. Por supuesto que con la ayuda del equipo técnico de diputados y de senadores. Esta pandemia nos puso en jaque de manera tal que colapsaron los sistemas de salud de países que jamás pensábamos que iban a colapsar, de países desarrollados. Que se agotaran los insumos necesarios para poder atender esta pandemia en el mundo, no en el país. Es que empresas que no fabricaban respiradores tuvieron que ayornarse para poder fabricar respiradores e insumos para poder atender esta situación. ¿Cómo podemos nosotros seguir trabajando en el Congreso cumpliendo nuestra responsabilidad de esta manera que lo estamos haciendo ahora? Y tratando estos DNU que nuestro presidente mandó porque no tenía otro modo de resolverlo, porque era imperioso resolver de inmediato la necesidad de estos DNU. Y que fue por todos, tanto por la oposición como por nosotros, el oficialismo, fueron reconocidos como que eran necesarios. En su gran mayoría, todos coincidimos por unanimidad. Hay dos o tres en los cuales no coincidimos. Y que lo han expuesto, pudimos discutir en esta sesión, han expuesto los diputados y los senadores cuáles eran sus puntos de vista. Y estos DNU son imprescindibles que los aprobemos para que el Ejecutivo Nacional pueda seguir ayudándonos a los argentinos a sobrellevar esta crisis. En verdad, cuando nosotros hablamos de los DNU que se trataron hoy, la mayoría de ellos están relacionados con las medidas sanitarias que se tomaron. Y en eso estamos todos de acuerdo, con la compra de insumos, con la creación del COE. Y donde no nos pusimos de acuerdo fue en las medidas de restricción del ingreso de extranjeros y de algunos argentinos que estaban varados en el país. Yo quiero decirle, señor presidente, y decirle a los diputados que el canciller se reunió con los diputados y que todos podíamos preguntarle oportunamente sobre la situación de estos argentinos que no podían reingresar. Y que no es capricho del presidente, que a nadie le gusta dictar una medida como esta. Que esta medida se toma de acuerdo a la opinión de expertos en salud que le dicen al presidente tenemos que poder disponer de la logística necesaria que nos garantice que quienes reingresen al país, que pueden ser portadores asintomáticos, pero que pueden infectar, no nos exacerben esta pandemia en Argentina. Simplemente se hace para cuidar a los argentinos y a las argentinas. Repito que no es grata todos cuando vino el canciller a diputados pudimos hacerle las preguntas pertinentes y él fue muy claro en decir que ese número, él estimaba que eran 10.000, pero que no lo podía precisar porque día a día se sumaban más argentinos que estaban en el extranjero que efectivamente sus condiciones laborales, que no eran los que habían ido por turismo, donde sus condiciones laborales previas habían cambiado, los países estaban cerrando sus empresas, los estaban despidiendo y deseaban volver a la Argentina. Muchos de ellos se habían retirado de nuestro país hace dos, tres, cuatro y cinco años. Claramente lo expresó el canciller. Digo esto porque no es que no se haya podido preguntar, todos pudimos preguntar y sacarnos las dudas. Pero los otros decretos de necesidad en los que coincidimos son los que tienen que ver con la protección de los argentinos más vulnerables, caso de la suspensión del pago de las facturas de servicios básicos, la suspensión de la ejecución de los créditos UBA, de los créditos hipotecarios, la prórroga de algunas moratorias con la FIP, todos, todos decretos que buscan proteger al más vulnerable, proteger a nuestras pymes, a nuestras mini pymes en las posibilidades que tiene este país. Porque también tenemos que ser claros, hoy se le exige a nuestro presidente dar respuesta a todos los problemas que no fueron solamente creados por el COVID. seamos claros, nuestras pymes y mini pymes venían sufriendo desde hace muchísimo tiempo. Que el COVID las exacerbó, no tenemos duda. Que esta pandemia nos castiga sobre lo castigado que estábamos, no tenemos duda. Pero no es una cosa que se generó hace tres meses. también para terminar y agradeciendo y reconociendo el esfuerzo que hicimos todos los que los diputados y senadores del oficialismo, los diputados y senadores de la oposición y pensando que todos tenemos buena voluntad para resolver estas cosas. Quiero decir que esa buena voluntad es la que nos permitió hoy contar con el quórum necesario para iniciar esta reunión bicameral en donde pudimos tratar y discutir cada uno de los DNU que se utilizaron todas las herramientas tecnológicas a nuestro alcance y que seguramente vamos a firmar ya sea con firma digital o presencialmente en el día de mañana cada uno de estos despachos. Por último señor presidente déjeme que agradezca. Quiero agradecer en primer lugar a todas las argentinas y argentinos que se quedan en su casa que permanecen en su provincia porque es el modo en que nos protegemos. Quiero agradecerle por supuesto a todo el equipo médico desde el ministro de salud hasta el último del escalafón de salud. Quiero agradecerle también a los bioquímicos ¿saben por qué? Porque nunca nos nombramos y aunque pertenecen al equipo de salud es como que nunca nos nombramos especialmente y de alguna manera me parece que se merecen junto con todos los investigadores que trabajan para que alguna vez podamos tener una vacuna y una medicación específica para este virus. Quiero agradecerle al cajero del supermercado al expendedor de la estación de servicio a los municipales que mantienen mi ciudad limpia pero particularmente quiero agradecerle a todo el equipo de informática y el equipo técnico de la Cámara de Diputados y Senadores que codo a codo con nosotros trabajaron y nos enseñaron a manejar estas herramientas informáticas que nos permiten que hoy esta reunión bicameral sea realmente formalizada y la validez como corresponde. Muchísimas gracias. Por último, perdón, quiero pedir para que mañana podamos firmar. Bueno, gracias Lucía. Tiene la palabra